¿Qué sucedió antes de la creación del mundo? Pedro 1.20 dice que Jesús fue conocido antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos por causa de nosotros. Génesis documenta el inicio de la creación en la historia humana, pero no cubre los eventos de la eternidad pasada, ya que Moisés eligió omitirlos. Antes de la creación del ser humano en el mundo material, existía una historia que era independiente de la creación. Dios existía antes del concepto de energía, tiempo, espacio y universo, que fue hablado a la existencia. El resto de las escrituras proporciona algunas pistas sobre la historia de la eternidad pasada que precedió a la vida humana. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestuosidad con su Hijo Jesús, explicando quién era antes de la creación del mundo. Jesús compartió muchos misterios con nosotros, incluyendo eventos antes de la creación. La oración que Jesús hizo en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos en la Biblia. Se considera la oración más poderosa jamás hecha por la persona más grande que haya vivido. A través de esta oración podemos sentir el latido del corazón de Jesús mientras ora a su Padre. Aunque admiramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración en particular se destaca como la más notable registrada en la Biblia. Jesús habló sobre el esplendor y la grandeza que compartió con Dios Padre antes de la creación del mundo. Juan 17 dice que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre toda la humanidad, para dar vida eterna a todos los que le has dado. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me diste que hiciera, y ahora, Padre, gloríficame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. El libro de Génesis comienza con la creación del hombre y otras criaturas, pero está claro que Dios no estaba comenzando ahí. Según la Biblia, Dios estuvo presente desde el principio, cuando se creó el universo. Dios existía antes de la creación del universo, y se describe como un ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Esto está respaldado por varios versículos a lo largo de las Escrituras. En Génesis, el término Dios se reemplaza por Elohim, que es un sustantivo plural que significa dioses. Esto implica que Dios es tres en uno, lo cual, aunque pueda parecer gramaticalmente incorrecto, es teológicamente correcto y significa la naturaleza trina de Dios. Jesús pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que el Padre mismo tenía. Esta fue una oración de completa dependencia de Dios Padre, no de independencia. Mientras que muchos individuos suplican por alabanzas y atención, su súplica para ser glorificado es muy diferente de la oración de Jesús. Jesús estaba consciente de su preexistencia y de la naturaleza de la misma. Sabía que había un tiempo en la eternidad pasada cuando Dios el Hijo y Dios el Padre compartían gloria. Jesús no podría haber orado esto si no fuera Yahvé mismo, igual a Dios Padre. En Isaías 42.8, Yahvé declara que no comparte su gloria con nadie más. Si Dios Padre y Dios Hijo comparten su gloria, ambos deben ser Yahvé. Un comentarista bíblico señaló que la principal petición de Jesús era que el Padre lo recibiera de vuelta en la gloria que había dejado para cumplir su tarea. Esta petición implica claramente que Jesús es igual a Dios Padre. Su preexistencia e igualdad con el Padre confirma su afirmación de que Él y el Padre son uno, como se menciona en Juan 10.30. El Evangelio de Juan ha enfatizado la gloria de Jesús a lo largo de su relato. Juan se esforzó por registrar las muchas formas en que Jesús se refirió a su propia gloria en esta oración. Los eventos que condujeron a la crucifixión comenzaron con la traición. La frase, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, se refiere a la razón por la que Jesús vino al mundo. Morir y luego ser resucitado de entre los muertos como una expiación sustitutiva. Al final vemos a Jesús y su gloria nuevamente en el libro de Apocalipsis. Juan documenta las visiones que ha tenido y ve a un poderoso Jesús que no se compara con ningún hombre común. Jesús, quien vivió, murió y resucitó, posee credenciales de resurrección y vive eternamente. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte es eterna. No resucitó solo para morir nuevamente. Solo Jesús posee las llaves del Hades y la muerte. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!